Una de las ideas fuerza que yo he compartido esta mañana desde Cuba en este evento extraordinario que se llama Patria es que tenemos que ser capaces de dejar todo lo que hemos hecho colgado en la pared, que haga parte de nuestro museo personal, nuestras medallas y tener la humildad de decir hay que volver a empezar. O sea, el mundo comunicacional es otro. Todo lo que hemos hecho nos sirve, está en nuestro moral, lo cargamos, pero tenemos que ser capaces de entender que esta declaración que yo estoy dando ahora tiene una forma de presentarse en Instagram, otra distinta en WhatsApp, otra distinta en X. Y así, en cada autopista de la información tiene unas particularidades que no solamente van del hecho como tal de esta declaración, sino a quién le quiero llegar con esto que está diciendo Patricia. ¿Por qué puede importarle tocarle a alguien joven que está en la universidad o una ama de casa o una madre profesional? O sea, ¿a quién le voy a contar esto que está diciendo Patricia? O se lo voy a contar a comunicadores como ella, a gente comprometida, interesada en el mundo de los medios. Eso no nos lo estábamos preguntando antes. Entonces, hay un cambio muy grande en la cantidad de autopistas, las particularidades de cada autopista y la segmentación de las audiencias. Ya no hablamos de públicos grandes, enormes, no, hablamos de este mensaje va para quién. Y tenemos que especializarnos. La comunicación hoy no es solamente un problema de los periodistas, no es solo un problema de los comunicadores. Tenemos que tener matemáticos, ingenieros, estadísticos, que están al lado en las salas de noticias, al igual que está el periodista, y que le están coayudando en la conformación de ese mensaje para que realmente llegue. Y bueno, y sin duda una de las claves es hacer una comunicación estética, es hacer una comunicación bonita, es hacer una comunicación agradable, que se oiga, o sea, que uno lo vean bien, que no haya que hacer un esfuerzo, una militancia por ver nuestros contenidos, sino que realmente seamos capaces de competir técnica y estéticamente con la comunicación dominante. Entonces asistimos a un momento parteaguas, a una cosa en el que es un antes y un después. Y tenemos que ser capaces con humildad de reconocer que además, aunque hoy creamos saber cómo funcionan estas redes, nos van a cambiar las reglas del juego en seis meses. Vamos a tener que volver a empezar en seis meses. Y mientras tanto pedirle a nuestros gobiernos que legislen, que hagamos alfabetización digital, que protejamos a nuestras poblaciones, que legislemos leyes que nos permitan curarnos, abrazarnos en medio de la avalancha y de la intencionalidad, de polarización, de odio que generan hoy las redes sociales en manos de los adversarios. Y que alfabeticemos desde la más temprana edad en las escuelas. Yo proponía hace unas horas un Yo Si Puedo digital. Cuba ha sido pionero en enseñarnos a leer y a escribir en el continente. ¿Por qué no puedes ser pionero también en un ABC de cómo funcionan las redes, de cómo funciona el Internet, de cómo podemos vacunarnos con eso que está pasando allí? Que un niño hoy de 10 años tiene en su móvil, aquí te lo voy a quitar, o tocar una cantidad de información que no sabe, no puede discernir. Bueno, hagamos alfabetización, ocupémonos de eso. Y también pidamos que construyamos autopistas propias. 10 o 20 Telesur, tiene que ser un solo Telesur.